Vamos a platicar de herramientas Bowker Esta marca de SoyMac Vamos a ver como me ha salido en estos dos años de uso Fíjate Solo tengo 5 herramientas Bowker Pero como podrás ver Le estoy dando bastante uso Que son el compresor La caladora El taladro El rotomartillo Y una que no tengo en este momento aquí Porque la dejé en donde estoy trabajando La lijadora orbital Vamos a ir platicándote paso a paso Cada una Cómo me han ido funcionando Empezamos con el compresor Como ves Le he dado bastante uso Funciona muy bien La única falla que he tenido Realmente no es una falla Es un equipo que no es muy económico Porque si me preguntan eso Pero es un equipo de pistones Que le da durabilidad Yo sé que la gente de SoyMac Ni siquiera se entera de eso Porque no sabe por qué es tan caro Su equipo Pero realmente es porque trae Un muy buen motor De pistones Y lo que se me dañó Fue el barómetro Como ves aquí Este se rompió Y le puse una cinta Pero bueno Así funcionan De todas maneras Y aquí El gran problema Fue que Se limpió con thinner Porque estaba manchada De pintura Y se opacó O sea que Consejo Por experiencia No limpies con thinner Las bases O los cristales De tu barómetro Que es plástico Y prácticamente se derrite La caladora La caladora Hay un video También te lo voy a dejar aquí Y si no búscalos Ahí voy a hacer La lista de revolución De Valker Para que veas todo La caladora Funciona muy bien ¿Qué pasa? He recibido cantidad De mensajes Que por eso Hice ese video De la falla Que tiene En la velocidad Uno En todos los países Ya sea Argentina En Chile En Perú Les falla mucho La velocidad uno Y que corta Ni el pan Es demasiado lenta Pero lo que descubrimos Es que están hechas Para otro tipo De corriente Está ahí mal El asunto De la corriente Y por eso No tienen fuerza En la velocidad Uno y dos Pero aquí en México Yo no he tenido Ningún problema Como ves Sigue jalando Perfectamente El taladro El taladro Pues este Lo uso Bastante bien Bueno Estos dos El rotomatillo Y el taladro Los empecé a usar Porque me robaron En un trabajo Una cubeta Con el maquita Que también está en el video Y con un dewalt Que tenía para Para hacer cosas Más ligeras Este lo uso Más como para demoler O perforar Algo más grande Porque es un SDS Y el taladro Con rotomatillo Que también funciona Bastante bien Los dos siguen funcionando Me sorprende Porque La verdad Este no lo quería usar Hasta que Tuve que usarlo Porque el maquita Pues bueno Ya no lo tenía Y necesitaba trabajar Y le he dado Como año y medio Más de un año y medio Yo creo que Más de dos años Porque tiene un poco Más de dos años Mis herramientas Y sorprendentemente No ha fallado La verdad Yo pensaba Que no iba a aguantar El trabajo Y sigue funcionando Perfectamente Trae su estuche Pues nada Ni lo uso Pero bueno Aquí tenemos Su estuche También está El video De como lo hicimos El taladro El taladro Trae esto Que es su estuche Para Colgarlo Y prácticamente Yo ni lo he usado La verdad Son de mala calidad Los accesorios No son caros O sea Era conveniente Comprar este paquete Que trae de todo Pero En realidad Nunca he usado Estas rocas Ni nada No son de tan buena calidad Creo que usé Por ahí alguna Y se rompieron Inmediatamente Y por eso Ya no la seguí utilizando Y por último La lijadora orbital Que no la tengo En este momento Ese es el único El que menos uso Y el único Que me falló Realmente El gatillo El segurito Ya no se queda Presionado Y la verdad Si trabajas mucho tiempo Pues Sumamente cansado De estar Presionando El botón Pero de ahí en fuera Toda la marca Bauker Me funciona No me pagan nada Bauker Ojalá me pagaran algo Ojalá Solimax Dijera Órale ahí te va algo Porque no he probado Yo quería Probar los esmeriles Los de pila Pero no me han Permitido nada Prácticamente Yo lo he comprado Lo único que Se me regaló O se me Patrocinó Fue este equipo Y este Estos dos Fueron los dos Que me dieron Bauker Y funcionan Bastante bien Bauker Soy Mac O sea Aquí en Soy Mac Es quien vende Bauker Y este Que también Expliqué ahí Que venía con Una pequeña falla Esta pieza Fui También está el video ahí Fui a cambiarlo Y me lo cambiaron Y me regresaron el dinero Y compré Otro equipo Pero básicamente Todo ha funcionado Bien No he tenido fallas Hasta el momento Y le doy Bastante Bastante Uso Espero les funcione Les ayude a tomar Una decisión De la herramienta Que van a comprar Y ahí está Una opción También Económica Y aguantadora Suscríbete